Por si acaso, por si acaso, por si acaso Le viene el área dramática de la red Bueno, y la invitación Ellos me invitaron a que estuviera todo el tiempo con ellos Pero no puedo porque estoy De jueves a domingo en otra obra ¿A dónde? En Mori Vitacura con la Loreta Rabel Estamos haciendo una obra que se llama Venus en piel, quedan todos Es muy muy bonita obra Un texto maravilloso Que se ha ganado premio en Broadway Y se ganó, mira ahí está Se ganó la mejor actriz en Broadway Y en Brasil estuvo también nominada a mejor actriz A mejor obra, a mejor texto Un texto realmente lindísimo De un dramaturgo muy importante En Estados Unidos Que se llama David Ive Y ha sido increíble Porque es un texto que es una joyita así, perfecto No hay que sacarle nada No hay que ponerle nada Hay que decir lo que está ahí Y ponerle ganas ¿Quién dirige, Tiago? Andrés Elbe Ah, un gran Andrés se le mandó a salvar a Andrés Sí, así fue Gracias Andrés Fue maravilloso estar a los mandados Bajo su mandado Oye chiquillos Yo quiero compartir con ustedes algo Esa es la idea de las últimas noticias En la revista M Gran revista Donde escribe alguna gente muy simpática Como la letra Por decir algo Dice tanto Yo voy a leer lo que puse yo No, no, no Vamos a leer esto porque Fíjense que Marco Antonio de la Parra Hijo Chau Gracias.